Desde Salamá, en el departamento de Baja Verapaz, Guatemala, llega a la República del Salvador, el pastor Manuel de Jesús Pérez, a cargo de Iglesia del Cuerpo de Cristo, en el taller de Jesús el Carpintero, celebrando una poderosa campaña en el departamento de Aguachapán, el día, sábado, dieciocho de diciembre, hora, cuatro de la tarde, lugar, complejo deportivo, automotel Camino Real, infórmales a tus familiares, amigos que residen en Aguachapán, para más información llámanos o escríbenos a través de WhatsApp al número que aparece en pantalla, una invitación más de Majestad Televisión. Gracias. 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 Gracias.